Buenos días a todos los amigos que nos siguen en el canal aquí desde Carbontech Colombia vamos a cambiarle el vidrio a este Redmi 10 ok vemos acá el estuche armadura el cual tenemos en nuestra tienda a la venta si vemos que tiene protección en la cámara y tiene un stand trasero para colocarlo de modo retrato si como pueden ver excelente estuche muy buen material y debemos cambiarle el vidrio porque está muy muy destruido vean como tiene todo el borde craqueado estos son señores los vidrios templados los virus templados mucha gente creen que son la última maravilla del universo pero ya no es así vean cómo está todo roto todo craqueado vean aquí esto ya esto ya prácticamente este producto ya es obsoleto los virus templados son obsoletos y lo vamos a reemplazar con un vidrio cerámico señores un vidrio cerámico el vidrio cerámico el cual se puede doblar es como de un polímero pvc no se parte posee la las mismas propiedad que el templado no pierde sensibilidad y es lo que más se está usando en estos momentos debido a su durabilidad que es lo que es lo que realmente importa aparte la caja del celular redmi 10 y lo pueden ver redmi 10 y aquí está el equipo entonces procedamos a retirar el estuche colocar el estuche aquí tenemos el teléfono vean los muy buen equipo gama media sí y se puede conseguir un buen precio entre 200 210 dólares americanos si pueden pedirlo directamente a un operador a crédito sería muy bien aquí en colombia movistar los está dando y claro a muy buen precio movistar más que todos los está dando a un mejor precio que claro ok así que si no si quieres cambiar un celular a un precio es lo relativamente accesible con estas características te recomiendo el redmi 10 es de 4 gigas en ram 128 en memoria y tiene cuatro cámaras acá ok pantallas de 6.5 pulgadas así que es bastante grande entonces vamos a proceder a retirar lo que es el vidrio dañado ok para que no rayen la pantalla recuerden siempre en la esquina tratemos de levantarlo así porque como él está roto como ellos están rotos por debajo sueltan este pedacitos de vidrio los cuales pueden rayar la pantalla lo que vamos a hacer es levantarlo así para despegarlo sin hacer mucho esfuerzo y aquí ya lo quitamos como está esto esto es inservible ya estos vidrios templados son inservibles menos mal que ya salió la la nueva tecnología de los cerámicos porque esto ya no sirve esto no sirve para nada una vez que esté limpia debemos colocar debemos colocar un trapo seco para remover lo que queda de humedad ok estas motas que la uso exclusivamente para las pantallas de mi computador y los teléfonos seca para remover la humedad que tiene el limpiador ok lo hacemos en círculo de manera que sea uniforme y podremos vamos a quitar todo eso la humedad del líquido que no quede absolutamente nada de humedad y que quede totalmente negra o sea que se vea negra la pantalla que no se vea que no se vea así como como manchas de humedad en algunas partículas pequeñas y las vamos a quitar con nuestro calcomanía adhesiva ok lo bueno que éste es grande y cubre gran parte del área de la pantalla y prácticamente las quita todas de una sola y tenemos que hacerlo así rápido porque si lo dejamos adherido por mucho tiempo queda la mancha del adhesivo entonces lo mejor es hacerlo lo más rápido posible para que no quede ningún tipo de manchas quedó una y ahora vamos a colocar el vídeo vean como suena hemos colocado perfectamente totalmente centrado en la pantalla lo bueno es que éste es vidrio mate y es anti huellas como suena más es Bueno ya está lista la instalación amigos Aquí tienen como ha quedado el vidrio templado perfectamente Con su acabado mate Perfectamente instalado en nuestro Redmi 10 Vean como quedó perfectamente Sin ningún tipo de burbujas ni nada del estilo Centrado totalmente Y vamos a proceder a limpiarlo Eso es todo chicos Bueno ya cambiamos el estuche del Redmi Ya cambiamos el video de nuestro Redmi 10 Para tenerlo como nuevo Y proteger estas pantallas Los dejo para un próximo video Recuerda darle like Recuerda darle like a nuestro video Para seguir subiendo más contenido Y suscribirte a nuestro canal de Carbon Tech Ok Un saludo a todos